Dando por finalizado el verano 2013, el municipio de Yanquiwe junto a organizaciones sociales de la localidad de Loncotoro realizaron el pasado fin de semana la última fiesta costumbrista de la temporada estival con 21 stands gastronómicos, artesanías, muestras de rodeo a cargo del club de la localidad y un escenario que recibió artistas regionales fueron la tónica de los días de fiesta. Más de 7.000 personas llegaron hasta el recinto del club de rodeo de Loncotoro para disfrutar en familia ambas jornadas de tradiciones y música que cierran el verano 2013 en la comuna de Yanquiwe como lo señala John Calderón, integrante de la comisión organizadora de los eventos veraniegos yanquihuanos. Muy contento porque tú has visto el resultado de estas fiestas costumbristas cada año ha ido creciendo y esto no refleja nada más que el deseo de la gente de hacer cosas ¿Por qué? Porque nosotros hemos trabajado directamente con la comunidad el alcalde nos ha encomendado que hagamos este trabajo concienzudo y profundo con la comunidad para que la gente se sienta representada a través de este trabajo y por cierto así ocurrió, no solamente en Yanquiwe con una fiesta que tú presenciaste desde enero hasta 17 de enero hasta 26 de febrero con llenos totales todos los días, salvo cuando llovía que había menos gente, pero igual mucha gente y después con la fiesta costumbrista de Colegual y ahora con Loncotoro coronando ha hecho una campaña que ha sido sin duda, por cierto muy agotadora, pero al mismo tiempo muy gratificante porque la gente ha logrado plasmar que en Yanquiwe hay un verano que ya no está creciendo sino que está consolidado y no tenemos nada más que transmitirlo para el resto del país porque aquí tenemos una fiesta que es gigante. Claro, se van sumando a través de la difusión también que se ha hecho en este año, los anteriores también y se ha ido acumulando más gente, vemos a nuestras espaldas que todo lo que es la ciudadela aquí en Loncotoro está repleta, un tremendo apoyo y un tremendo espaldarazo de toda la comunidad de Yanquiwe sabemos que anda gente de Frutillar, de diferentes sectores de la provincia. Es cierto, la gente tiene ganas, tiene muchas ganas de hacer cosas y Yanquiwe tiene muchas herramientas y muchos recursos arquitectónicos, paisajísticos y tiene muchos recursos también desde el punto de vista técnico, su gente, sus funcionarios municipales por eso el alcalde nos ha encomendado esto, nos ha encomendado que nos vamos a los lugares, a los sectores rurales que nos vayamos a la ciudad, que nos vayamos al campo a trabajar con la gente y así se ha hecho y el resultado está a la vista. El alcalde también estuvo ayer con nosotros inaugurando esta fiesta y por cierto ha estado acompañando todo el desarrollo de estos eventos y no me cae la menor duda de que el resultado ha sido positivo la gente así lo ha visto, no solamente en términos económicos sino en términos de crecimiento de estos sectores rurales y eso es lo que busca el alcalde, la integración completa de la ruralidad para el trabajo comunal. En esta oportunidad también se recordó a uno de los funcionarios que daban vida a estas actividades y que en su partida ha sido sentida por el municipio y por toda la comunidad, Mario Tocol Calvún. En tanto, en el aspecto más tradicional de esta fiesta se realizaron carreras a la chilena y de perros que congregaron la atención del público asistente. Para el resto de la temporada desde el municipio se señala que habrán actividades para la comunidad como próximamente el Día de la Mujer, de la Madre y diversas conmemoraciones que se realizan en el transcurso del año.